Recibamos con un caluroso aplauso a la décima tercera promoción de enfermeras y enfermeros profesionales del Instituto Superior Cruz Roja Argentina. Ellos son... Enfermera Almada Viviana Madel. Enfermero Benavides Rodrigo Emiliano. Enfermera Brunetto Antonella. Enfermera Díaz Andrea Paola. Enfermera Flores Silvana Romina. Enfermera Gallardo Analia Antonia. Enfermero Luque Maico Adrián. Enfermera Marón Pamela Cristina. Enfermera Mercado Gladys Elizabeth. Enfermera Ocaña Micaela Alejandra. Enfermera Rico Maribel Rocío. Enfermera Villafáñez Soña Soledad. Y a la técnica superior en instrumentación quirúrgica cohorte 2015 Molina Romina Gisela. Estimados egresados y egresadas. Hoy me toca, como docente, darle las palabras de despedidas. Es para mí un honor y un verdadero placer tener la posibilidad de decir unas palabras en esta ceremonia tan importante. Hoy celebramos la culminación de una etapa muy importante en sus vidas. Representa el final de un camino recorrido. Pero a la vez nos muestra cuánto les falta aún por recorrer. Les propongo hacer una reflexión para poder entender la diferencia entre los sueños y las metas. Un sueño es un punto de partida. Es comenzar a imaginar algo que nos gustaría que alguna vez sucediera en nuestras vidas. Una meta nace cuando decidimos que ha llegado el momento de comenzar a tomar acción para que ese sueño se convierta en realidad. Queridos egresados, soñaban con recibirse y cumplieron su meta con el precio justo del esfuerzo que necesariamente tuvieron que pagar. Pero ahora corresponde soñar nuevamente porque sus vidas profesionales es el camino que aún les falta por recorrer. Lleno de incertidumbres, es cierto, pero también lleno de oportunidades y de desafíos. Y si son capaces de soñarlos, son capaces de conseguirlo. Sueñen mucho. Sueñen en grande, pero no se queden solo con los sueños. Porque para llegar a cualquier meta, se debe poner inteligencia y fuerza de voluntad. Recibe su diploma y medalla recordatoria, enfermera Almada Viviana Mabel. Gracias. 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 Enfermero Benavides Rodrigo Emiliano. Enfermera Brunetto Antonella. Enfermera Díaz Andrea Paola. Enfermera Flores Silvana Romina. Gracias. 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 Enfermera Gallardo María Antonella. Gracias. 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 Enfermero Luque Maico Adriano. ¡Gracias! Enfermera Mercado Gladys Elizabeth Enfermera Ocaña Micaela Alejandra ¡Gracias! 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 Enfermera Rico Maribel Rocío Aメa Maribel ¡Gracias! 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 Enfermera Busapañi Lichtoni General La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social. Invitamos a la técnica superior en instrumentación quirúrgica, Corte 2015, Molina Romina Gisela a recibir su diploma y medalla de congreso. Juráis ante Dios y la presencia de esta Asamblea, ejercer fielmente la profesión con arreglo a los principios éticos que la rigen. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, poniendo vuestro conocimiento y acción al servicio de las promociones y restauraciones de la salud. La prevención de las enfermedades y el alivio del sufrimiento. Respetar la dignidad y los derechos del ser humano. Absteneros de ejercer cualquier tipo de discriminación. Proteger la privacidad de las personas encomendadas a vuestro cuidado y mantener en estricta reserva todo lo que vuestra práctica veáis o escuchéis. Prestigiar la profesión con vuestra conducta, asumiendo responsabilidad por vuestros juicios y vuestros conocimientos científicos y contribuir al desarrollo creativo de la profesión, entregando vuestro compromiso, cooperación y favor en pos del progreso de sus organizaciones. ¿Juran? ¡Sí, juro! Si así no lo hicierais, que Dios y la sociedad os los demanden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!